Buenas Buenas ¿Cómo se llama? Marta Bello ¿Usted controla el tema del mercado en esta casa? Sí señora, sí lo controlo ¿Y cómo hace? Hago mercado cada 15 días ¿Y por qué cada 15 días? Porque es el tiempo que tenemos que tenemos destinado para hacer el mercado nos basamos en una lista ¿Cuál es la lista? Esta es la lista que manejamos manejamos frutas, verduras granos frascos y enlatados aseo personal aseo y limpieza refrigerados y otros Es decir por categorías tiene los productos marcados Por categorías ¿Y usted va marcando ahí lo que necesita? Sí, marco lo que necesito comprar ¿Y dónde hace el mercado? En la 14 Ok, y después de comprar el mercado ¿Qué hacen? Lo seleccionamos separamos lo de congelar lo que va al refrigerador lo del aseo para no contaminar los alimentos verduras que deben de quedar afuera de la nevera muestran muestran muestranme donde guardan las cosas Aquí en este sitio guardamos enlatados cajas cosas que no cosas que no se dañan pueden estar fuera de la nevera Ok, ¿Abajo qué tiene? abajo tenemos abajo tenemos arroz, azúcar, jugos leches Ok ¿Y cómo controla usted ese inventario que hay aquí en esta alacena? Pues ya tenemos un ya tenemos determinado lo que se gasta lo que gastamos todos los días entonces vamos pues vamos controlando así la tratamos de que no nos falte no nos falte lo que utilizamos Ok que cada que vamos a utilizar algo lo tengamos Ok y lo de frío ¿Dónde lo mete? tenemos la madera congelador que son frutas, carnes si aquí manejamos verduras ¿Dónde guarda lo de aseo? lo del aseo tenemos lo del aseo separado separado de la comida separado de la comida para no contaminar ok muy bien y aquí tenemos frutas y unas verduras que no necesariamente tienen que estar dentro de la nevera ok perfecto bueno muchas gracias con mucho gusto